El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de reconocimiento a los empleados municipales activos que ya formaban parte de la plantilla del ayuntamiento en la primera corporación municipal, entre 1979 y 1983. Un evento que ha contado con la presencia de los portavoces de los grupos políticos con representación municipal y que se enmarca en los actos que se desarrollan con motivo de la conmemoración de los 40 años de los ayuntamientos democráticos. De esta forma se ha reconocido la labor de los empleados municipales José Aragón Pérez, Diego Ramírez Rodríguez, María Rosa Moreno Moreno, José Delgado Amador, Juan Carlos Jiménez Sena, Nicolás Baizán Aragón, José Pulido Gutiérrez, Antonio Manzano Olmo, Rafael Reina Ortiz, Antonio Rivera Gómez, María Dolores Belizón Guerrero y María Pilar Lorenzo Guerrero. En el día de hoy además, como sabéis, estamos para dar un reconocimiento a aquellas que sois las personas que lleváis toda la vida. Yo creo que la mejor manera de decirlo es que lleváis toda la vida, porque llevar aquí, pues eso, también iba a ser coincidente, también 40 años, pues tiene lo suyo. Por eso creíamos que teníamos que terminar un poco con lo que es el día a día, con lo que son las personas que le ponen el alma, que las personas que le ponen la cara, le ponen el rostro a la gestión municipal. Román agradeció a los empleados, en nombre de la corporación, el trabajo que han efectuado y el que aún les queda. El secretario general del Ayuntamiento, Francisco Javier López, tomó también la palabra. Y lo único que les puedo tratar de dar es mi experiencia personal. Yo en el 79 estaba todavía estudiando un asiderato. Entonces, y aquí llevo ya más de la mitad de mi vida profesional. Entonces, yo en la carrera se aprobó, estudiando yo mi carrera, la ley de base de régimen local en el año 85, que es como nuestro catecismo. Y en el año 89-90, pues, era un problema en posición y en ese andar. Llevo ya aquí más de la mitad, hace vida profesional, más de la mitad. Y en el tiempo que llevo aquí, pues, ya he visto mucho. Yo lo único que quiero recordar es la figura de mi antecesor, que si bien no era del cuerpo de la nacional, cuando se despidió en el antiguo salario del pleno, pues reivindicó la figura de los empleados públicos de los funcionarios y trabajadores de este ayuntamiento como motor imprescindible. López felicitó a los homenajeados indicando que se irán algún día felizmente jubilados.